Hola, soy Fernando Colli, contador público egresado de esta facultad, la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y actualmente me desempeño como secretario académico. Queremos contarte respecto de las pasantías educativas. En nuestra facultad consideramos que es muy importante la formación práctica de los estudiantes, independientemente de todo el conocimiento teórico que se imparte durante la carrera universitaria. En ese sentido, las pasantías y las prácticas educativas que se hacen a través de esta normativa son de suma importancia porque permiten a todos los estudiantes aplicar en una institución privada, una institución pública o una empresa todos los conocimientos que se fueron recibiendo durante la carrera. Una vez que decidiste participar de la pasantía, llevar adelante una pasantía educativa, solamente tenés que realizar la inscripción, que es un trámite muy sencillo, se hace a través de un formulario web. Y hoy por hoy, todos los estudiantes que se inscriben en el transcurso del año están realizando alguna pasantía. Esta es una decisión que hemos tomado ya hace un tiempo, fomentando el tema de pasantías, fomentando los convenios con instituciones, los efectos de generar ese complemento de formación práctica. Es súper importante interiorizarse al respecto y recomendamos, obviamente, que se realice una pasantía durante la carrera. Estas pasantías tienen una duración de un año y medio y uno de los puntos importantísimos a tener en cuenta es que los estudiantes que hacen pasantías reciben como contraprestación un estímulo económico por ese tiempo que le están dedicando a la institución, organismo o empresa en la cual llevan adelante esa pasantía. Te invitamos a que estudies en una carrera de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.